El señor senador Galaverna ha pedido disculpas a la bancada, ha dicho que él le dé una disculpa por ser parte de este cuerpo, que se debía a nosotros como un cuerpo político que trabaja aquí en el Senado y ha dicho que lo lamentaba muchísimo, que estén ocurriendo estas cosas, que la bancada tenga que pasar por estos momentos y bueno, y se ha disculpado y al mismo tiempo ha dicho que se está investigando todo el hecho, que iría hasta el fondo de la cuestión para dilucidar a los responsables de este hecho.